Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a esta lección donde te enseñaré a restaurar Adobe Premiere Pro a sus valores de fábrica. Bienvenidos. Vamos a encontrar el programa, lo abrimos y automáticamente presionaremos estas dos teclas, Shift y Alt en una PC o Shift y Option en una Mac y esperemos hasta que el programa se nos abra. Una vez que el programa está totalmente abierto, está listo para ser trabajado como si fuera la primera vez. Sé que esta información ha sido de mucho valor para ti, por lo que te invito a suscribirte a mi canal, ver todos mis videos, compartirlos con la comunidad y nos vemos muy pronto. Cuídate mucho. Chao.